Un grupo de usuarios de la autopista México-Toluca que se manifestaban pacíficamente en la zona de casetas, en contra del elevado pasaje y del pésimo servicio que se ofrece en los últimos meses, fueron agredidos por desconocidos. La protesta fue organizada por los usuarios en las redes sociales ante el aumento en el pasaje que ha tenido esta carretera y por los contratiempos que desde hace meses provocan las obras del tren interurbano que ocasionan cortes a la circulación, cierre de los carriles a distintas horas del día. Algunas personas que fueron víctimas de la agresión se dirigieron al Ministerio Público de Guajimalpa para iniciar una denuncia por lesiones. En vísperas de su transmisión, el Instituto Nacional Electoral determinó que el promocional del Partido del Trabajo, denominado Emotivo Claudia TV, en el que aparece el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debe retirarse por considerarse uso indebido de la pauta. En sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se consideró que en el spot aparece López Obrador con elementos como pancartas con su nombre y su foto, lo que es considerado como un elemento que genera inequidad en la contienda porque podría constituir una sobreexposición de López Obrador. En el primer trimestre del año, las remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero sumaron 7.035.54 millones de dólares, cantidad que superó en 5.95% a las captadas en el mismo periodo de 2017, informó este miércoles el Banco de México. Particularmente en marzo, el valor de las remesas fue de 2.620.5 millones de dólares, 3.95% más que en el periodo comparable del año pasado, añadió.